Bueno, vamos al chequeo médico ahora y después tengo explicado que voy a las secciones de fotos y videos iguales. ¿Cómo está? ¿Todo bien? El rector dice que ya lo va. ¿Va? 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 Solicitaron un tipo de sangre y... No te preocupes, es un tiquetito, ya sabes, ¿no? Listo. Todo bien, todo bien. Ya estamos checando las radiografías. Y ya en base a las radiografías y la revisión que le hagamos ya podemos dar un mejor diagnóstico. Pero todo se ve bien. Si quieren irse adelante, no tengo nada más de entrar en esto y los veo ahí. Está bien, vamos a hacer yo, exactamente. Queríamos hacer unos ejercicios, te darán. Sí. Ya lo estamos esperando en el estado, ahora está Iván allá. ¿Quién? Iván, para las decisiones. Pues, ¿cómo vas? Pues, ¿cómo vas? Pues, ¿cómo vas? Vámonos de una vez. Sí, los veo ahí en el segundo, no te dejes de tardar media hora, por favor. No te dejes de tardar media hora, por favor. No, aquí nos vamos a encantar ya. No, 40.000. Ya va, ya va. No, para el chiste. Quédate, que te salva. Salve. 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 No, no, este fue ahí en el tramein. ¿Esto sí? Dele el tramein. Ay, no, no, no hay, no hay, no hay, no hay… No hay, la cancha de tramein, no hay. Ahorita vamos a hacer una valoración donde vamos a sacar el porcentaje de grasa, porcentaje de masa muscular, tu somatotipo y en ese sentido determinar qué es lo que traes ahorita para pasar los informes y en ese sentido empezar a trabajar. Te presentas por favor con el equipo normal, ya te ha entrado los horarios el secretario técnico. Todo bien, te digo si hay que trabajar la parte nutricional. No hagas tanto caso, hay un saludo a los de Canarias que ven. O sea, si no quieres estar así, no te vas a casar. Hoy vas a tener capítulo protagonista. No hermano, el protagonista ahora es él. No, tú es... Vamos, vamos con todo, ¿no Junior? Sí. Bienvenido hermano. Gracias. Lo vas a odiar este cabrón.